Soy Rosalía Rousseau, dueña de la firma Distrimax Confección de Ropa de Trabajo. Te cuento a vos que tal vez estés al frente de una empresa Pimeo Comercio, o considerando iniciar un negocio. La imagen que brindás a tu público es importantísima. En Distrimax Uniformes contamos con diseñadoras, modelistas, confeccionistas y vendedores de salón que te van a acompañar en tu emprender con la indumentaria que juntos diseñaremos. Un empleado uniformado con un color que identifica tu marca, suma el compromiso de la firma y lo hace sentir parte de ella. No te animas a los colores, a los modelos, combinamos neutros, combinamos clásicos. ¿Tenés ganas de innovar? Te acompañamos en el cambio. Nuestra casa central está en Paraná, Entre Ríos, pero también podés conocer mucho de lo que hacemos a través de nuestras redes sociales. Queremos estar junto a vos y acompañarte en el camino de emprender y de crecer. Coticen Distrimax Uniformes